La policía ya adoptó una serie de medidas estratégico-policiales y de carácter operativo para tratar de dar por terminado a este flagelo, pero también hemos invadido el terreno de lo que es la prevención pública, como lo han hecho varias comisarías ya y otras que lo están por implementar en días próximos, con el tema de folleterías, campañas de escolares, en fin, dar un gran bagaje de conocimientos y de enseñanzas a la población en general con el fin de que tomen pequeñas medidas, pero medidas al fin que van a servir para desalentar al delincuente porque este tipo de modalidad delictiva más que nada se basa en el descuido personal de la víctima, en no tomar pequeñas medidas de prevención a los fines de poder evitar el arrebato, el tironearle su pertenencia en la vía pública, el hecho delictivo de la calle de todos los días. ¿Esto sería la falta de conciencia de la gente de que tenemos un índice de arrebatos, digo, ya como en las grandes ciudades, en la provincia de Catamarca? Yo no diría inconsciencia comunal, digamos, yo diría que como la gente hoy en día está metida en una gran vorágine de vida, muchas veces, que es donde yo también me incluyo, esa vorágine de vida que llevamos, que no es la misma de hace años atrás, nos implica llevar a cabo esa gran agenda de tareas que tenemos, pero descuidando o no teniendo en cuenta quizás algunas cositas mínimas en materia de seguridad personal o domiciliaria que antes quizás las tomábamos porque teníamos más tiempo. Por eso el sano consejo a la comunidad es llevar a cabo sus tareas como lo hacen habitualmente, pero recalando siempre en las medidas mínimas que siempre hicieron. Por ejemplo, yo puedo tener una gran agenda para hoy, la puedo llevar a cabo con la urgencia o la vorágine que corresponda, pero siempre tratando de remarcar y rememorizar nuevamente si le puse candado a la puerta, si dejé a mi hijo solo en la casa, si tengo un teléfono a mano, en fin, tomando unas pequeñas medidas.